¿Tienes problemas con la dosificación de medicamentos? Pues en este video te enseñaremos cómo lo puedes hacer con la regla de 3 simple. Para eso vamos a necesitar un ejemplo. Se solicitan 200 miligramos de ampicilina cada 12 horas. La presentación de la ampicilina es de 500 miligramos en 2 mililitros. Entonces nos piden administrar 200 miligramos. La fórmula va a ser dosis solicitada por el médico por el diluyente entre la presentación del medicamento. Entonces vamos a representar que 500 miligramos equivalen a 2 mililitros. Ahora 200 miligramos ¿cuántos mililitros serán? Vámonos a la fórmula. Entonces nos están pidiendo 200 miligramos por los mililitros que vienen de la presentación. 200 miligramos por 2 mililitros entre la presentación del medicamento que son 500 miligramos. Eliminamos miligramos, miligramos y vamos a hacer la fórmula. 200 por 2, 400 entre de 500 es un total de 0.8 mililitros. Entonces de los 2 mililitros que vienen de la presentación vamos a tomar 0.8 mililitros. Si deseas aprender más sobre dosificación de medicamentos te invito a que vayas a la página de Instituto Altamirando donde tendremos un video con más ejemplos. Síguenos en nuestras redes sociales para que aprendas más sobre enfermería.